No quiero ir rápida, pero sí que quiero ir lejos. Y eso no se hace sola, se hace acompañada. Acompañada de vosotras. Porque es tiempo de mujeres. Queremos gobernar más para sumar, para unir, para crecer colectivamente. Para que Alaba sea respetada como lo que es una sociedad plural en una Euskadi plural.